Viveros Toros con Santos García Catalán Saludos, buenos días puntuales, doce y tres minutos, un poquito más, de este jueves 3 de octubre, estamos ya en el otoño y vamos a empezar con este programa, con un programa muy variado y muy abundante. En los medios técnicos, las telas toreras radiofónicas, nuestro compañero Ángel de Jesús y ya está con nosotros nuestra compañera Lidia Veiga. Buenos días, Lidia. Muy buenos días. Vamos con el contenido del programa de hoy. Pues nos iremos hasta Soria, donde nuestro colaborador José Luis Cháin nos informará acerca de los festejos en honor a San Saturio. Y a la Vallisoletana Isca, donde charlaremos con el único matador de toros que ha dado la Villa Madrera en su historia, Darío Domínguez. Y en Salamanca nos espera Antonio García Frías, nuevo presidente de la Federación de Peñas El Mántica. Y a Segovia vamos a charlar con el banderillero Víctor Pérez, corneado de gravedad en la leonesa Valencia de Don Juan. Y nos acompañará también el doctor Enrique Crespo. Y de nuevo volveremos a Salamanca con Paco Cañamero, que nos hablará de su último libro, Romance de Valentía. Y nuestra compañera Paula Zurita nos dará una entrevista sobre el toro de oro salmantino a la ganadería de García Grande. Y remataremos con los festejos de los próximos días. Gracias, Lidia. Gracias. Comenzamos. Vive los toros con Santos García Catalán. Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Santos. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, qué guapo que salís, el jefe y tú, con el torero en ese estudio flamante para grabar, donde hacéis las grabaciones de Gran Ayoro, ¿no? La verdad es que era complicado salir mal en este nuevo plató y con este pedazo de invitado que tenemos esta semana en Gran Ayoro, con Daniel Luque. Así es. Oye, cuéntanos, ¿qué tenéis para esta semana, al margen del invitado? Pues al margen del invitado y del nuevo plató, que, bueno, ya lo has podido ver en esas fotografías, con esa iluminación nueva, con esas nuevas pantallas, con esos nuevos colores, que además se pueden cambiar. Bueno, son muchísimas las novedades, pero lo que decimos, esta semana el invitado es de lujo, es Daniel Luque, y además, como decimos, inaugura el plató un torero que está realizando una temporada impresionante, que todavía no ha terminado, destacando, eso sí, su puerta del Príncipe en Sevilla, o también la de los Cónsules, en su encerrana de Nimes, recientemente, y además que acaba de recoger la oreja de oro de Radio Nacional de España, el triunfador de la temporada 2023. De Luque, con Luque, hablaremos largo y tendido en el programa, pero también ofrecemos los siguientes reportajes. En Madrid, la primera parte de la feria de otoño, con puerta grande para Enrique Ponce en su despedida, oreja a Samuel Lavalón en su confirmación de alternativa y ovaciones David Galván y Villita, y de vacío Jesús Moreno y Diego Bastos. En Sevilla, arranca la feria de San Miguel, con puerta del Príncipe para Alejandro Talavante, oreja a Sebastián Castella, Pablo Hermoso de Mendoza y Daniel Luque, y vuelta al ruedo Borja Jiménez, ovaciones Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado, y silencio José María Manzanares. En Corella, en Navarra, puerta grande, Manuel Escribano y Román, y oreja Antonio Ferrera. En Mayorga, en Valladolid, festival, con salida a hombros de Morenito de Aranda e Ismael Martín, con rabo incluido, oreja Raquel Martín y vuelta al ruedo del payo. Y en el hoyo de Pinares, en Ávila, noviada sin caballos, con tres orejas para Julio Méndez, ganador de la piña de oro, oreja Ruiz de Velasco y de vacío Iván Rejas. Así, con el noticiario de actualidad terminamos en Vera, en Almería, puerta grande, David Galván y Fernando Adrián, y oreja Emilio de Justo. Y en Zafra, triple puerta grande, Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Juanito, con rabo incluido. Bueno, y siempre el tener ahí una figura del toreo, como es el sevillano, pues siempre es una auténtica satisfacción, ¿no? Pues totalmente. Yo creo que muy pocas alternativas o casi era la única que teníamos pensada para esta inauguración de Plató, que como digo, Santos, bueno, es que hay que verlo y hay que vivirlo, porque es una auténtica barbaridad de Plató. Hemos estado muy a gusto. Esta semana hemos grabado un día antes de lo normal, porque esta tarde tenemos la gala de Castilla y León Televisión. Y bueno, pues lo que digo, que es que hay que verlo esta semana más que nunca. Hay que ver siempre Gran Ayolo, pero de verdad que merece la pena por todo y por supuesto, como no, con un invitado de lujo como es Daniel Duque, que si estuvimos cómodos por esta inauguración de Plató, más todavía nos lo puso muy fácil el maestro con una pedazo de entrevista. Pues muchísimas gracias, Hugo. Nos vemos, nos hablamos la semana que viene, ¿te parece? Nos hablamos tanto. Un abrazo. Bueno, pues les informamos que la emisión de Gran Ayolo en Castilla y León Televisión es mañana viernes a las 11 y sábado a las 13 horas en las 7. Y sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8. También a la carta en castillaleontelevisión.es barra granayoro y en la plataforma Guantoros. Guantoros. Seguimos las 12 y 9 minutos. Hospitalitas, la nueva exposición de las edades del hombre. De junio a noviembre en Villafranca del Bierzo, León. Este año, arte, cultura, gastronomía y turismo en el Camino de Santiago, Junta de Castilla y León. Vive los toros con Santos García Catalán. Nos vamos a Madrid. Allí está nuestra compañera Leticia Ortiz, quien nos va a hablar sobre la feria de otoño que arrancó el pasado sábado 28 con un triunfo apoteósico de un maestro que se va. Leti, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Efectivamente, arrancó el pasado sábado y arrancó con esa puerta grande, esas imágenes de la puerta grande de Enrique Ponce. Además, contrastaba a la veteranía de Enrique, que estaba en su despedida en Madrid, con la multitud de chavales que se lanzaron al ruedo para sacarle a hombros. Era muy bonita esa imagen. ¿Fue de verdad, de verdad el triunfo? ¿Fue cariñoso o hubo algo de entrañable? Yo creo que tuvo más entrañable, ¿no? Lo que decía el aficionado y lo que se hablaba al final era que, bueno, había sido una faena de una oreja, que quizá esa segunda sí que fue un poco el cúmulo de todo, porque además venía Enrique de lidiar el primer toro, que se había partido un pitón antes de empezar la faena de muleta y el presidente no lo quiso cambiar, evidentemente reglamentario, porque, bueno, había sido durante la lidia y no tenía por qué cambiarlo, pero eso como que enrareció todo. Al final, a Ponce le pidieron que matara el animal por la imagen. Entonces yo creo que como que en ese cuarto todo el mundo esperaba que pasara algo. Y pasó esas dos orejas y ese triunfo de Enrique Ponce en su despedida. Queremos creer que no se va a convertir en una tradición, porque también a Juli le sacaron a hombros, salió a hombros en esa despedida. Y también con polémica. Parece como que si te despides en Madrid habiendo sido figura del Toeo, pues te vas a llevar esas dos orejas. Pero bueno, hay días que también hay que ser un poco más flexible y más cariñoso. Ha habido algún palito que otro para el presidente y para los equipos presidenciales de la Plaza de Madrid. Yo creo que al margen de, obviamente, el reglamento, eso dice que una vez que el animal sale al ruedo, no se puede devolver bajo ningún concepto. Pero también está la imagen que se da tan tremenda que un toro con el cuerno partido, que siga toreando, que no tiene ningún sentido. Y oye, pues si la empresa se perjudica en ese sentido porque viene otro toro, un sobrero, pues no pasa absolutamente nada. Pero yo creo que la imagen de Madrid, y ocurren muchísimas plazas, esa imagen hay que evitarla, ¿no te parece? Claro, claro. Además, con todo el foco puesto, tanto taurino como no taurino, porque al final Enrique Ponce también es una figura que trasciende más allá del ámbito taurino. Entonces estaban todos los ojos puestos sobre Madrid. Entonces, bueno, pues un poco de flexibilidad en ese momento no hubiera venido mal. Igual que luego tuvo la flexibilidad con las dos orejas haberla tenido en ese primer toro. Pero bueno, además fue una tarde en la que mucha gente pudo descubrir también a uno de los novilleros que también ha marcado la temporada, como Samuel Navalón, porque confirmaba la alternativa. Cortó una oreja, estuvo muy bien. Y el que tuvo menos suerte fue David Galván. Pero bueno, una tarde interesante para empezar esa feria de otoño. Y hoy entramos en la recta final de esa feria, porque ya tenemos festejos seguidos hasta el domingo. Luego haremos un parón para el 12 de octubre despedir la temporada en Madrid. Oye, en la novedad de hoy interviene Valentín Hoyos, que es un salmantino, que además hace 15 días está en la jornada. Y el tío Baís, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De hecho, no es el único del cartel con una circunstancia similar, porque ayer Alejandro Chicharro sufrió una jornada de dos trayectorias, además de 15 y creo que la otra de 8, con un novillo de Adolfo Martín en Arnedo. Y sin embargo ha dicho que va a hacer esta tarde el paseillo en Madrid. Un cartel muy interesante, con tres novilleros de los que también han dado que hablar esta temporada, como son Valentín Hoyos, Nec Romero y Alejandro Chicharro. Y además una novedad de Fuenteimbro, que en Madrid suele funcionar muy bien. Y todas las esperanzas en la tarde. Además, debo deciros que ahora mismo os estoy hablando desde la calle. Y hace muy bueno, estoy en el Ministerio de Vivienda, pero he salido a la calle para hablar con vosotros. Y hace muy bueno, se va a quedar una tarde muy bonita de toros. Y hoy empezamos con esa novedad, pero bueno, ya tenemos mañana también toros de Puerto de San Lorenzo y la ventana del puerto para Manzanares, Román y Tomás Rufo. El sábado continuamos con ese mano a mano entre dos de los grandes triunfadores de este año en Madrid, como son Borja Jiménez y Fernando Adrián, con toros de Victoriano. Además, hay un concurso de recortes el domingo por la mañana. Y acabaremos en esta fase final de la feria de otoño con los toros también de Fuenteimbro para Paco Ureña, Rocarrey y Víctor Hernández. Y a la espera de ese 12 de octubre en el que pondremos el broche final a la temporada de Madrid con el camino hacia las ventas por la mañana y luego por la tarde se mano a mano entre Emilio de Justo y Miguel Ángel Pedera. Además, a la gente que venga a Madrid, que supongo que de Castilla y León se acercará a mucha gente a esta feria de otoño, decirles que ya pueden visitar de nuevo el Museo Taurino de las Ventas que ha estado varios meses cerrados casi toda esta temporada, pero ya lo han reabierto y además lo han dejado muy bonito. La verdad es que nos informas de auténtica maravilla. Victorino, son los toros la última de la temporada, ¿no?, para el 12 de octubre. Exacto, en ese mano a mano que en principio se iba a hacer como una especie de homenaje al seleccionador, pero ese día jugó a España, entonces no podía venir y ya se le hizo el otro día en la plaza de las ventas y estaban precisamente los protagonistas de ese cartel, tanto Victorino Martín como Miguel Ángel Pedera como Emilio de Justo que son buenos amigos además del seleccionador de fútbol Luis de la Fuente. Así es. Muchísimas gracias Leti, como siempre nos saludamos, nos oímos la semana que viene, ¿te parece? Efectivamente, la semana que viene os contamos que ha dado de sí. Un abrazo. Hasta luego. Seguimos, 12 y 16 minutos, buenas heridas. La tierra, la altitud, el clima y la excelente calidad de las materias primas se transforman en texturas y aromas, sabores intensos que deleitan el paladar y que revelan una fabulosa historia, la de la mejor tecina del mundo. IGP Tecina de León, un sabor de altura. Junta de Castilla y León. Este paso doble que suena es nuevo, no estaba obviamente entre los que maneja nuestro técnico Ángel de Jesús, pero lo hemos incorporado para ponerlo de vez en cuando porque es un paso doble nuevo y además está dedicado a un compañero del medio como es José Luis Chaín, nuestro colaborador en Soria. Un paso doble que está precisamente, está confeccionado por Eugenio Gómez. El maestro Eugenio Gómez, que es del tiemblo, un tembleño abulense de buena calidad y que ha estado al frente de la banda de música de Isca durante muchísimos años. Saludamos ya a los dos. José Luis, buenos días. Hola, buenos días, Santos. Enhorabuena por ese paso doble. Muchísimas gracias, un honor. Ahí sonaba ya por fin que las ondas a veces juegan la mala pasada y los teléfonos también. Maestro Eugenio Gómez, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Encantado de tenerte aquí con nosotros también. El placer es mío, hombre. Bueno, José Luis, cuéntanos, ya tenemos también al maestro, cuéntanos qué ha pasado en Soria, porque parece ser que la anterior empresa taurina Tirola, Toalla, se ha hecho cargo, Tauro Emoción, y ayer ya empezó la feria, empezaron los festejos, aunque los festejos realmente se limitan a dos, ¿no? Cuéntanos. Sí, vamos a ver. El día 13, Toriles del Sol, que era la empresa adjudicataria de la Plaza de Toros de Soria para este año, con posibilidad de prórroga por uno más, pues el día 13, como digo, presentó la renuncia a completar el contrato, ¿no?, que se dio la feria taurina de San Juan, pero le quedaba pendiente los festejos de San Saturio, que eran un festejo mayor de novillada picada para arriba, las vaquillas, la suelta de vaquillas también, que esa la tenemos, y luego un festejo de recortes, y había puesto a mayores un gran pris. Al renunciar, pues y con tan poco tiempo, pues no le quedó otra al ayuntamiento que invitar a tres, cuatro, tres empresas, pues a ver qué eran capaces de ofertar, ¿no? Y así, pues con las ofertas que llegaron de tres empresas, de Torofusión, de Tauroemoción y de Ignacio Ríos, pues se reunió el Consejo Asesor el día 20 y se decantó por mayoría absoluta, menos un voto, que se fue para Torofusión por un festival, porque Torofusión había propuesto dos alternativas, una novillada picada de cuatro novillos, por un lado, y por otro lado un festival taurino sin picadores. Muy bien. Y claro, como en el festival iba Rubén Sánchez, pues el miembro de su peña fue el único que votó los demás, votaron por unanimidad, incluidos los concejales que están en el Consejo, votaron por unanimidad a Tauroemoción. Perfecto. Torofusión, que es la empresa que lleva varias plazas de Castilla y León, entre ellas Valladolid y Burgos, Arena de San Pedro, etcétera, etcétera. Se está posicionando mucho y, bueno, no me extraña que ganara porque tiene mucho prestigio. Pues a rey muerto, rey puesto. José Luis, aquí no pasa absolutamente nada, aunque ha habido dos casos, por ejemplo, en mi tierra, en Villarroledo, y en Alcañiz, en Teruel, que el mismo empresario dejó colgado al ayuntamiento cuatro días antes de hacer los festejos. Pero bueno, oye, cuéntanos lo de tu paso doble que te compuso el maestro Eugenio Gómez. Yo sé que siempre hablar de uno, pues cuesta un poco, pero es una grandeza que tengan un paso doble, ¿no? Pues mira, cuando los premios de Lava Rosa del año pasado, pues yo hice un artículo y, bueno, pues le llegó al maestro. Y bueno, desde entonces, pues yo creo que ha nacido una amistad. Entonces, ya este año, nuevamente, en los premios de Lava Rosa de Abejar, pues ya nos vimos las caras, ¿no? Y ya nos conocimos, nos dimos un abrazo, que, por cierto, y lo digo sin ningún género de dudas, es un abrazo que me supo a Gloria, ¿no? Siempre se lo he dicho a Eugenio. Pues tienes ocasión de decírselo otra vez, a través de las ondas. Lo sé, lo sé, lo sé. Eugenio, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Buenos días, dime. Nada, que, pues eso, estaba contando cómo surgió el tema. Y ahí mismo, en el tema de Lava Rosa, pues se estaba pergeñando, se estaba montando el concurso de pasodobles taurinos para darle un pasodoble al coso de San Benito, ¿no? Y del cual, pues la Peña Taurina Soriana, pues fuimos los mecenas con ese primer premio y tal. Y entonces, ahí en Lava Rosa, pues yo le piqué un poquito a Eugenio. Él me dijo, dice hombre, que estas cosas son complicadas, son tal. Pero el hombre, el hombre se lo quedó en la cabeza y ahí quedó todo. Hasta que me llamó y cuando ya se había pasado todo, pues que ese pasodoble que había compuesto y que lo había presentado y que efectivamente, pues entre los 25, 27 que se presentaron, pues no prosperó. Pero que él ya en su cabeza llevaba que ese pasodoble de Soriano salía y que me lo dedicaba a mí. Eugenio, ¿cómo se compone un pasodoble? Pues mira, es muy fácil. Cuando se trata de un amigo, y más si es amigo, que en el caso mío soy muy taurino, pues todavía tiene más facilidad. Pero como dice José Luis, le estoy súper agradecido. Pero mira, además, aprovecho la ocasión para deciros que estoy muy agradecido no solamente de José Luis, de toda la prensa taurina con la que yo he tratado, le estoy súper agradecido. Y además, me siento privilegiado porque todos, 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 sin lugar a dudas, todos me han tratado con un cariño especial y me siguen tratando. Dicho esto, cuando yo ya me marché de la banda, cuando ya me jubilé, dije, ahora que tengo el tiempo libre, voy a proponerme dedicar a todas las personas que han tenido tanto afecto hacia mi persona, tengo que hacerle su regalo. Y además, en este caso, cuando llegué en el momento de José Luis, fue de la forma que le está diciendo. Él me lo propuso y yo le dije, mira, José Luis, yo no soy… No me gustan los concursos. A mí me gusta componer un paso de obra para las personas que yo aprecio, que ellos me aprecian a mí. Y los concursos en ese aspecto, por eso no me gustan. Pero bueno, dicho esto, ya no le quise decir nada más. Y vino la sorpresa, ¿no? Sí, una vez que salí de Soria, ya veníamos para acá, a donde tengo el placer de volver muchos años, entonces ya fui pensando en el camino de este paso noble no va a salir de Soria. No va a salir de Soria porque se lo merece José Luis. Por eso mismo, porque como todos vosotros, estoy súper, súper agradecido. ¿Me entiendes? Y nosotros también contigo, maestro, porque eres un alma caritativa, eres un personaje que es inolvidable tu paso por las tierras de Valladolid y que ha sido todo un placer. Muchísimas gracias a los dos, enhorabuena, y nos vemos en el camino, amigos. Nos vemos. Un abrazo, Eugenio. Un abrazo, Santos. Un abrazo. Lo ha dicho José Luis y Santos. Un abrazo muy grande para los dos. Venga. Seguimos las doce y veinticuatro minutos. Hospitalitas, la nueva exposición de las edades del hombre. De junio a noviembre en Villafranca del Bierzo, León. Este año, arte, cultura, gastronomía y turismo en el camino de Santiago, Junta de Castilla y León. Vive los toros con Santos García Catalán. Música Música Bueno, pues seguimos. Las doce y veinticinco minutos van a ser. Nos vamos a ir a Iscar, porque allí los aficionados y vecinos deben estar orgullosos de que la Villa Madreira tenga un matador de toros. El único en la historia y en la provincia vallisoletana en activo. Darío Domínguez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, ya estoy parando ya la última de la temporada, que es este sábado, y bien, contento y ilusionado. Por tierras conquenses, ¿no? Las fiestas de Virgen del Rosario, una corrida de toros de los ronceles con Rafael Orellana y Javier Antón de Compañeros. ¿Cómo ha sido este regreso tuyo después de la alternativa del año pasado en Iscar, en tu tierra? No ha habido ocasión de ponerte, pero bueno, tú, lógicamente, lo que quieres es torear. Y, por cierto, ¿qué tal tu lesión? Porque tuviste la última actuación en Tierras Navarras y tuviste una lesión importante, ¿no? Pues bien, mira, ya estoy más o menos recuperado y, bueno, pues sí, me partió dos costillas, la quinta y la sexta, el Navarra el día 15 de septiembre. Y, bueno, pues ya con ilusión y con ganas de afrontar este último compromiso. Ha sido una temporada corta, pero intensa. ¿Cómo se ha desarrollado este 2024, tras ese año de doctorado como matador de toros, Darío? Pues tras el año pasado, que fue un año ilusionante y con cosas muy bonitas, pues este año hemos vuelto un poco a la realidad de la profesión, de la dura profesión. Y, bueno, pues ha habido también cosas bonitas y que ha actuado en, bueno, a final de la torre a tres correa de toros y luego tres o cuatro festivales. Y, bueno, pues haciéndome y rodándome este año para afrontar el próximo año lo más preparado posible. El 2025, obviamente, pues se te abre también la esperanza para que se abren las puertas y puedas seguir toreando, que es lo que te gusta. ¿De dónde te viene la afición, Darío? Pues desde que era pequeñito. La verdad que yo tengo fotos aquí por casa que ya la guardería iba vestido de torero, de un traje de torero. Y desde bien chiquito, pues siempre le he llevado la sangre y ahora que, bueno, que gracias a Dios puedo permitirme el lujo de torear, pues es lo que me gusta. Oye, y la influencia de un tal Félix Domínguez, que es tu padre, también ha influido, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Me apoya en todo y me acompaña a todos los sitios. Y, pues, la verdad que he agradecido de que esté a mi lado siempre. Claro, porque Félix, que es un gran aficionado, pues lógicamente el tener un hijo matador de toros pues tiene que ser un orgullo y una satisfacción, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, él lo pasa cada vez peor. Pero bueno, la verdad que hace un esfuerzo siempre por estar conmigo, acompañarme. Y, bueno, pues es también un lujo tenerle cerca. Oye, que, por cierto, tu padre de vez en cuando también interviene para poderte conceder, sacar adelante los festejos, ¿no? Porque apoderado no tienes de momento. ¿Apoderado de momento no? No tengo, este año me he hecho las cosas. Yo he sabido como he podido y, bueno, pues, estoy buscando también ahora un apoderado para el próximo año para poder entrar en alguna feria más importante. Oye, que ahí en Iscar hay una asociación, hay dos, una es de populares, pero la otra tiene mucho prestigio, que es la Asociación Taurina de Iscar, que están ahí, pues, gente como Manolo Perucho, por ejemplo, que se apoya muchísimo, ¿no? ¿Tienes el apoyo de esta peña? Sí, tanto de las dos peñas, pero ya que he nombrado esta también, sí, Manuel es un gran amigo y un gran aficionado y la verdad que están siempre conmigo al pie del cañón y donde actúo, pues se van a verme y la verdad que es un lujo tenerse cerca. Y se ve que es el presidente, ¿no? Sí, también. O sea, tienes el apoyo ahí de las gentes, lógicamente, de tener un matador de toros en Iscar, porque no es fácil sacar un matador de toros ahora mismo. El único de la provincia en activo eres tú. Está aquí José Lillo, que sigue aún actuando el hombre, que está en activo, que también ha tenido ahora algunos problemas con el hombro y demás, pero, vamos, es siempre una satisfacción. La verdad es que hace falta que salga más gente, ¿no? Porque, bueno, fíjate, en Salamanca, que es una escuela tan importante y tampoco están saliendo demasiados, ¿no? Ahora, hace poco tomó la alternativa Ismael, Jarocho, que es de Burgos, también estaba en la escuela de Salamanca, hoy Torea, por ejemplo, en Madrid, Valentino Hoyos en una novillada importante, pero no salen muchos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Es que es complicado, ¿verdad? Es muy complicado. Yo recuerdo que cuando empecé hace 10 años ya en esta prisión, pues éramos un montón y la verdad que quedamos cada vez menos porque es una prisión tan dura y al final, pues, mucha gente se acaba aburriendo y más que por aburrimiento también, que mucha gente tampoco lo llega a conseguir ser matador de toros, que ahora mismo es un sueño. Entonces, pues bueno, pues sí que es verdad que por mi tierra, pues me preguntan aquí, tanto en Valladolid como en mi pueblo, pues me preguntan a la gente qué ha pasado, qué por qué no te haré la feria, que la gente está pendiente, pues por eso, porque tengo muy reciente la alternativa y pues la gente está deseando verme. Muy bien, pues te deseamos muchísima suerte el día 5, el sábado, precisamente, en Valera de Abajo, en Tierras Conquenses y que haya triunfos. Te llamamos si triunfas, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Un saludo. Saludo a tu padre, al Gran Félix. De tu parte. Seguimos las 12 y 31 minutos de la mañana. Nos vamos a Salamanca. Vive los toros con Santos García Catalán. Y en Salamanca nos está esperando ya al hilo del teléfono Antonio García. Antonio García, sí, claro, Antonio García. Antonio García Frías, que es el nuevo presidente desde hace pocos meses de la Federación de Peñas Elmántica, que agrupa a centenares, yo creo que algún millar, de aficionados en Salamanca. Buenos días, Antonio. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿A cuántos socios, a cuántos aficionados agrupa la Elmántica? Pues aproximadamente a unos 2.000. ¿2.000? Me he quedado yo corto. Alguno más. Bueno, hay que tener en cuenta que Juventud Taurina de Salamanca son sobre 800. Ya, ya, ya. Y están ahí. Y están dentro, ¿no? Sí, sí, están dentro. Prácticamente el 95% de las peñas o asociaciones taurinas de Salamanca están dentro de la Federación. Has tomado el relevo de Luciano Sánchez, que ha sido presidente de este colectivo durante ocho temporadas y fue el pasado 25 de abril. Esa era la única candidatura que se presentó. ¿Es que había miedo o qué? No, es que desgraciadamente no hay mucha gente que quiera trabajar por los toros y por la sociedad. Y entonces, bueno, pues al final yo ya estaba en la Junta Directiva con Luciano y me propusieron y dije, bueno, pues adelante. Esto lo puede terminar. Y tienes a Jorge Lurueña Pérez Moneo como vicepresidente, a Óscar Martín como tesorero, Primitivo Hernández como secretario, la función de vocales aparece en Bernardino Basas, Antonio Blázquez, Toño, Jesús Mesonero, Esteban Tabernero Martín, Raúl Martín, Rosa Alonso Paniagua y Arturo Gómez García. Y todos os disteis cita en el Museo Taurino para aportar ideas y enfocar la nueva andadura de la Federación. Efectivamente, así es. ¿Qué actividades tenéis? Porque vamos a hablar de una muy importante que sacasteis a principios de septiembre, que es una revista a todo color, Cuatriconomía, que es una auténtica maravilla. Al margen de esta revista, que es muy importante, ¿qué otras actividades tenéis, Antonio? Bueno, al hacernos cargo de la Federación, el primer objetivo fue la revista, porque prácticamente empezamos en mayo y había que presentar la primera de septiembre y ha sido nuestro primer objetivo. Ahora ya empieza el invierno y el objetivo es hacer coloquios, hacer charlas. Bueno, tenemos en enero el homenaje que se hace todos los años a Julio Robles. En marzo tenemos la gala de la entrega de los premios de la Feria de la Virgen de la Vega de Salamanca y en ese tiempo pues ir haciendo coloquios, charlas y bueno, con lo que vaya saliendo. Hablamos de la revista. Yo tengo, porque en fin, a través de la Junta de Castilla y León y tú me mandaste además en online la revista preciosa, un ejemplar precioso y en la portada está nada menos que el maestro Jumillano. Efectivamente. Bueno, uno de los motivos, la intención que tenemos con la revista es que cada año vaya dedicado a algún personaje, a alguna institución, algo que sea merecedor de ella. Entonces, nos pareció que Emilio Ortuño Jumillano ha sido la primera gran figura de Salamanca y no se le ha hecho hasta ahora, pensamos, los homenajes que se merece. Entonces, la hemos dedicado, ha sido un reconocimiento a esa gran figura del toreo que fue Emilio Ortuño Jumillano. Pues sin duda, sin duda, merecido. Y ahí, bueno, hay tantos toreros que ha dado Salamanca, pero Jumillano efectivamente estaba olvidado de la mano de Dios. Totalmente. Y ha sido, bueno, pues es agradecer que hayas tenido este detalle con el maestro Emilio Ortuño Jumillano. Oye, Antonio, tú también eres de la ancianita, ¿no? Efectivamente, de la Asociación de Amigos de la Plaza Toros de Bejales. Es una maravilla. Por eso ahí tenemos a otro gran torero, el primer gran matador de toros de Castilla y León que está olvidado y quizá habrá que hacerle también algún homenaje como fue Julión Casas el salamantino. Efectivamente. El primer torero salmantino que salió. No, de Castilla y León. De Castilla y León. 1.800 y algo, ¿no? 60 y algo, me parece. 60 y algo, sí. ¿Ya estaba la ancianita puesta en marcha? Por supuesto. Ya era de ancianita en esa época. Ya de 1.700 y pico, ¿no? 1.711. Claro, efectivamente. Inaugura tal como se considera en 1.711. Oye, la cuidáis mucho porque si no el consejero de Cultura y Turismo, el paisano de Béjar, don Gonzalo Santonja, os arrea, ¿no? Bueno, sí, nos va peando, pero hay cosas que no están en nuestras manos. Ya. Se podía hacer más cosas por la ancianita, más arreglos, pero están en manos de políticos locales. No están en nuestras manos. Ahí estamos achuchando. Ya. Cuando cuando hablamos de políticos, los hay buenos, pero también los hay regulares, ¿eh? Que no cumplan con... Y malos. Yo no quiero llegar a tanto, pero que no cumplen con lo prometido y eso es complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, la desgracia que tenemos en Béjar es que tenemos el apoyo del Consejo de Cultura, pero hemos tenido, bueno, pues un ayuntamiento con un color socialista que no nos ha apoyado absolutamente nada. Antonio, encantado de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos y estaremos, a lo largo del año, estaremos en contacto para que nos vayas contando todo lo que acontezca en esa elmántica tan importante. Perfecto. Nos tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. a las 12 y 37. Seguimos. Vive los toros con Santos García Catalán. Doctor Enrique Crespo, Zamorano de Pro, doctor en cirugía y especialista en cirugía taurina. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de tenerte con nosotros, doctor. El gusto es mío, la verdad. Muchas gracias. ¿Hoy no tenías sala de operaciones? Pues no, pero he acabado la consulta en el ruber y estoy llegando a Guadarrama donde tengo un encierro. Ah. ¿Cuántos encierros se hace el doctor? ¿Encierros y capeas y festejos taurinos a lo largo del año? Más de los que quisiera, Santos. Más de los que quisiera. Pues la verdad es que no lo sé, pero yo puedo asistir, bueno, mi equipo, el equipo, puede asistir a unos 150 festejos al año. Qué maravilla, qué maravilla. ¿De qué especialidad es el doctor Crespo? Yo soy traumatólogo. Traumatólogo. Especialista en cirugía artoménica y traumatología, sí. Ejerciente en Madrid, ¿no? Sí, en el Ruber de Madrid. En el Ruber de Madrid. Bueno, la conversación, el tenerte con nosotros, Enrique, es porque hace unos días, el día 14 de septiembre, hubo un, el banderillero segoviano, Víctor Pérez, en la tarde de ese día, fue corneado de gravedad en el coso de Valencia de Don Juan por un toro de Dolores Aguirre. Víctor figuraba como segundo en la cuadrilla de Diego García. No hemos podido contactar con él, habíamos acordado en que estaría en los dos, pero bueno, si no está él, pues lógicamente nos puedes atender tú porque fuiste quien se encargó desde el hospital de León, que las cosas no funcionaron bien con una infección, te lo llevaste a Fremap de Majadahonda en Madrid y allí lo intervenisteis de nuevo y ahora está el hombre recuperándose felizmente, ¿no? Yo tengo bastante amistad y con Víctor pues no, me he tratado hace relativamente, creo que fueron dos meses de una fractura de clavícula que tuve y el fin lo he operado de varias cosas y tengo mucha confianza y le tengo mucho cariño y él también. total que a los dos o tres días de producirse esta cornada me llama por teléfono que está en el hospital que no se encuentra bien, que está con dolor, que con malestar general, entonces yo no sabía que le había cogido realmente y me explicó que tenía dos cornadas en una zona bastante delicada y en fin, que estaba allí, que no estaba a gusto en el hospital. Afortunadamente, vamos, a día de hoy todos los festejos con profesionales del toreo tienen además de, digamos, la asistencia en los hospitales públicos, pues todos tienen concierto, todas las plazas de toros tienen concierto con unas mutuas laborales, ¿no? Entonces, siempre que se puede, siempre que podemos, por lo menos con los heridos, los toreros que yo opero en la plaza, los remitimos al hospital correspondiente de la mutua que ese día tenga contratada la empresa, ¿no? Total, que me llamó Víctor y, bueno, me dijo que la mutua era Fremap. Tenemos bastante amistad de hace muchos años en relación con los médicos que están en el hospital de Majadón de Anfremap y, total, que organizamos el traslado para que pasara del hospital de León a Fremap. Allí ya quedó bajo los cuidados del, no solo de traumatología, sino fundamentalmente del cirujano general que tienen ellos de consultor y fue operado al día siguiente, pues, parece ser que una de las jornadas había infectado y, bueno, lo que hizo fue abrirla, limpiarla y dejar unos drenajes. Y sé ya que a los pocos días le dio la alta hospitalaria y sé que está ya entrenándose. pero realmente yo lo único que hice con Víctor fue organizarle el traslado desde León al hospital de Majadahonda. Fue una jornada leemos de 25 centímetros en el perineo y otra de 20 en el glúteo y fue el duro pronóstico que firmaron los galenos en el hospital de León donde los cinco días que el subalterno pasó ingresado fueron una pesadilla y un desastre total. Es lo que había manifestado él en declaraciones a León Noticias. Enrique, cambiamos de tercio nunca mejor dicho porque dentro de unos días en Sevilla el 24 congreso de cirugía taurina nada menos. Sí, el 24 congreso internacional de cirugía taurina sí. Este año le tocaba organizarlo a España y bueno si Dios quiere allí estaremos creo que del 16 al 19 de octubre lo organiza en Sevilla el doctor Tavio Mulet cirujano jefe de la maestranza de Sevilla y nada allí estaremos pues para intercambiar opiniones presentar las novedades si es que las hay que hayamos podido ver y sobre todo para tratar y discutir pues casos que nos han ocurrido pues en este en este último año o en años anteriores con colegas no solo de España como he dicho antes de Colombia de Perú de Francia y bueno y entre todos y a pesar de con ello gracias a Dios volver a Sevilla siempre es un placer y más cuando vamos a asistir a un congreso de cirugía taurina y rodeados y volver a ver a tantos amigos que hacía tiempo que no veíamos sobre todo fuera de España La sociedad española de cirugía taurina que además preside en mi paisano albaceteño Pascual González Masegosa está siempre atenta a todos los vaivenes de lo que es el mundo del toro porque sois un montón de cirujanos los que dedicáis a precisamente los ángeles de la guarda como los ángeles de los toreros como yo suelo decir cuando hablo con el doctor Mateo y la verdad es que es una maravilla por eso también hablábamos ayer de un curso que hay en Valencia donde se puede un curso universitario un curso universitario no llega a la categoría de máster pero es el siguiente escalón y se celebra en Valencia y el 17 el 17 de octubre se cierran precisamente las inscripciones y es muy interesante que sanitarios puedan acudir y tener conocimiento del tema claro es el cuarto es el cuarto curso y lo que se hace para la formación en cirugía taurina es a nivel universitario está patrocinado no solo por la Sociedad Española de Cirugía Taurina sino fundamentalmente por la Universidad de Valencia y al realizarse online porque esto primero fue antes de la pandemia luego con la pandemia ya se hizo online pues no solo se inscriben médicos enfermeros de españoles sino también de Hispanoamérica incluso de Portugal y bueno y eso es una cosa que tenemos que agradecer y nos dedicamos a esto de la cirugía taurina pues el esfuerzo que hace la Universidad de Valencia para que todos los años llevarla a cabo este curso allí tenemos comentabas comentabas antes que la Sociedad Española de Cirugía Taurina somos muchos somos menos de lo que deberíamos ser y de los que nos quisiéramos que estuvieran pero bueno y de ahí nuestro empeño el de la Junta Directiva de la Universidad Española de Cirugía Taurina como bien has dicho encabezada por Pascua González Masegosa y tú de secretario ¿no? Sí, yo de secretario yo siempre a las órdenes del doctor González Masegosa y aquí a la espera pues eso y luchando para que cada vez metamos más gente joven en las enfermerías de las tazas de toros Enrique hay una sorpresa de cara para un doctor de Barcelona pero que lleva en Valladolid toda la vida y ha estado nada menos que 50 años al frente de la enfermería doctor Antonio María Mateo que es un buen amigo tuyo y que le vais a hacer un homenaje ¿no? Al que quiero y admiro mucho Que le vais a hacer socio de honor ¿no? Sí le vamos a todos los años la sociedad pues desde hace unas dos o tres ediciones citamos ponemos a socios no solo más más veteranos sino que han contribuido de una forma esencial a dar más forma y a digamos a engrandecer la cirugía taruina y sin duda que Antonio Mateo es uno de ellos igual que el otro el doctor de Cuenta más doctor Rijos creo que son dos personas que se lo merecen y que desde luego tienen todo nuestro apoyo Muy bien Enrique sí disculpa que te he cortado No que tienen nuestro apoyo y nuestra admiración sobre todo Y la nuestra y la nuestra también Doctor Enrique Querespo muchísimas gracias por atendernos como siempre No faltaría más Que tengas un buen fin de semana taurino y que hablamos posteriormente después de ese congreso internacional de cirugía taurina tan importante porque sois sin duda los ángeles de los toreros Muy buenos días y un abrazo Enrique Tantos igualmente y muchas gracias Muchas gracias Un abrazo Seguimos Las doce cuarenta y siete minutos van a ser Vive los toros con Santos García Catalán Nos vamos a Salamanca Perdón Más concretamente a la Fuente de San Esteban una localidad taurinísima Su alcalde Paco Cañamero además de regidor de la Fuente es un buen periodista y escritor taurino por excelencia Buenos días Paco Amigo Santos Buenos días Un placer y un saludo a toda la ficción de Valladolid ¿Cómo fue? Valladolid y Castilla León oye que aquí no nos quedamos solos Efectivamente no nos quedamos ojo no, no discúlta Efectivamente Paco ¿Cómo fue la presentación de tu libro Romance de Valentía en el centro taurino más importante del mundo como son las ventas? Bueno pues siempre cuando vas a las ventas vas a presentar y la venta siempre es emocionante siempre es emocionante para cualquier que puede tu espectáculo que vaya sea una corrida una novillada un espectáculo de promoción siempre es emocionante pero luego también cuando vas a un acto cultural que durante los días de fe y es usted uno tras otro por la mañana y además que eres tú tienes cierto protagonismo porque está tu nombre en los carteles pues siempre es una cosa que se realiza se realiza con la responsabilidad de estar en un en ese marco tan emblemático tan siniero la cátedra del toreo y con las ganas de estar a la altura del acontecimiento y la verdad ya hemos toreado muchas veces ahí y ya estamos acostumbrando pero aún así que a la nueva ocasión pues vas con la responsabilidad que te exige ir a Madrid casi sin dormir la noche anterior y pendiente de que salga todo bien estén los amigos y sea un acto bonito e inolvidable la verdad que tengo un acuerdo muy bonito el sábado pasado cuando presentamos Romance de Valentía en el aula bienvenida Antonio bienvenida oye te acompañó Antonio Sallaguez que es un actor y Paco Aguado periodista y escritor que además te ha prologado el libro ¿no? efectivamente sí Paco es una de las grandes figuras actuales del periodismo torino un hombre íntegro es también de mi época de mi generación siempre hemos tenido muy buena relación desde siempre yo coincido mucho con la forma suya de ser y sí fue un honor pedirle el prólogo del libro y que aceptase y ahí está sí nos acompañó ese día y siempre es muy emotivo por la claridad de ideas de Paco Aguado y por su talento y luego también el gran actor salmantino José Antonio Sallaguez Pelayo en la serie Amar en tiempos revueltos pues siempre te ilusiona haberte acompañado de un paisano que ha triunfado en el mundo de la interpretación pues es una cosa que te llena de satisfacción y de orgullo vamos a hablar como decía como decía de mi libro yo he venido aquí a hablar de mi libro oye cuéntanos porque igual que lo hace Isabel Tabernero en sus redes porque vamos tienes apoderado y tienes buenos amigos que te cuidan como un príncipe tienes amigos que te cuidan como un príncipe oye la obra que has presentado que es tu último libro ofrece una profunda visión de la dureza del toreo de los años 50 y es algo imprescindible porque se rinde un sentido homenaje en la figura de Antonio del Castillo con aquellos que soñaron con ser figura del toreo ¿de dónde sacas tanto recopilación? porque es que estás uno tras de otro ¿cuántos libros lleva ya Paco? este es el número 35 Dios mío Dios mío bueno háblanos de romance de valentía porque había otro libro había también un romance de valentía que era una película o algo así ¿no? y la famosa la famosa la famosa compla de Concha Piqué efectivamente bueno cuéntanos la famosa compla tiene su origen en una tragedia que ocurre en un pueblo de Salamanca de la Ribera más sueco más sueco donde un toro mata a un torero modesto andaluz de Alcalá de Guadaira que se había instalado en Salamanca un hombre simpático además que cantaba muy bien que atraía mucho por su don de gente a todo el mundo y que para aquella época era un personaje muy mediático salía mucho en los periódicos por su buena serie y este hombre se instaba en Salamanca se intenta labrarse abrirse el camino como torero porque él era una familia muy humilde su padre había fallecido en un accidente de carro en Sevilla y era un hombre pues que luchaba por cambiar el sino de su familia y un día tiene la mala suerte de que va al pueblo de la Ribera en esta zona de la Ribera Salmantina los pueblos se pegaban por ver cuál tenía los toros más grandes y aquel año Mazoco que era un pueblo vinícola en la meditura del vino había tenido pingüis beneficios entonces compraron un saldo de toros que habían estado de sobreros en Barcelona para atreverlos en el pueblo y uno de aquellos toros que también estarían correteados por algún sitio en algún otro sitio pues le dio una jornada tres jornadas dos de ellas prácticamente mortales de esta historia desde hace muchos años nuestro almirado Santiago Martínez Vitti me decía que tenía que escribirla porque era una historia apasionante una historia apasionante porque dentro del drama de una tragedia en el ámbito rural pues surgen dos cosas impastantes e importantísimas en las siguientes décadas una es que la muerte de Antonio del Castillo que fallece en Vitigurino cuando lo trasladaban a Salamanca y por los medios de entonces que la enterrada en Vitigurino pues aquel entierro impresiona tantos Santiago Martín que entonces era un niño que es lo que le da el primer empujón para ser torero y luego y luego después don Rafael de León el gran poeta que escribía las canciones a Concha Piquer pues le comenta estaba muy vinculado al canal de Guaraida y por lo tanto se entera de la tragedia y se la comenta Antonio Marquis María de Concha Piquer que había sido un gran torero la que llamaba el Belmonte Rubio y le cuenta la historia y entonces ahí le escribe la canción esta de Romance de Valentía esto que dice Sangre de Andaluza en Campos de Salamanca era tan pobre en la vida que no era nada y ya te digo tenía una tragedia en un pueblo modesto dentro de un pueblo modesto pues tiene una simbología muy importante y por eso creo que tenía suficientes argumentos para hacer una novela y y eso es lo que hemos hecho santo pues fenomenal Paco muchísimas gracias por atendernos te deseamos un inmenso placer y mi gratitud total por favor Paco siempre los amigos estamos para algo suerte y enhorabuena por ese 35 libros nada menos un abrazo Paco un abrazo santo un abrazo gracias seguimos porque vamos ahora a escuchar una grabación que nos ha enviado de Salamanca nuestra compañera Paula Zorita cambiamos de tercio nunca mejor dicho porque al otro lado de la línea telefónica tenemos a a uno de los protagonistas de la recién terminada Feria Taurina que hablábamos antes que se acaba de terminar pero bueno sigue habiendo coletazos tenemos a Justo Hernández que es ganadero del hierro de García Grande y bueno es protagonista porque su toro querido se ha alzado como triunfador de la cuadra a ver si lo digo bien lo tengo grabado octava edición del premio Toro de Oro que otorga la Junta de Castilla y León muy buenos días Justo muy buenos días lo primero bueno pues enhorabuena por ese nuevo Toro de Oro ¿cuántos van ya Justo? bueno este es el quinto y bueno la verdad que muy contento por cada toro es importante y bueno que te den un premio he pedido muchos toros importantes en Salamanca mucho más de cinco evidentemente pero bueno que te lo reconozcan pues es bonito ¿cómo recibiste la noticia este año? justo porque bueno como bien dices es una ha sido una feria con un nivel ganadero pues muy elevado muy alto ¿cómo recibiste esa noticia por parte del delegado de la Junta de Lois Ruiz? bueno pues la verdad que siempre es bonito que te que te reconozcan con alegría evidentemente pero bueno que lo importante siempre es ir a Salamanca que yo creo que el público se lo pasó que la tarde fue muy bonita que el público se lo pasó muy bien que fue una tarde que pasaron muchas cosas y que toda la feria pues parece que es la tauromaquia en Salamanca hablábamos de ese toro querido que toreó de una manera excelsa Alejandro Talavante y que fue una tarde en la que en la que la terna pues disfrutó mucho delante de la cara del toro sé que a los ganaderos sois muy críticos y que nos gusta mucho hablar sobre las cualidades de los toros justo pero ¿cómo fue a tu juicio querido y la faena que protagonizó junto a Talavante? Sí nada fue un toro muy importante ¿no? mucha transmisión humilló mucho muchas transmisiones que buscamos y bueno muy importante para nosotros yo creo que también Talavante dilucido al máximo y bueno pues agradecerle también ser capaz de jugarse la vida y estar por encima incluso del toro o a la altura del toro Qué generoso ¿no? diciendo que estuvo por por encima del toro Talavante bueno pues sabemos que es un torero pues de una trayectoria bueno pues excepcional qué importante también seguir ahí en la cima justo y que las figuras del toreo pues toreen tus tus toros ¿no? Sí es una ventaja grande que está en la figura del toreo en los carteles en los carteles de la ganadería porque evidentemente son los mejores y sacan el máximo rendimiento a cada toro y hacen obra de arte de enseguida ¿no? con cualquier toro prácticamente y eso pues te ayuda mucho a la hora de seleccionar y de todo ¿no? Este reconocimiento bueno pues es un reconocimiento yo creo que un poco a la importancia que tiene el toro bravo en lo que es la región ¿así lo lo recogéis los ganaderos? Sí bueno Castilla León Salamanca es muy muy taurina no se pone en duda en ningún momento la tauromaquia y nosotros somos parte de del fomento de la tauromaquia en en la región ¿no? aportamos nuestro granito arena todos los ganaderos y bueno también la afición es el verdadero sostén de todo y por supuesto salen muchos toreros de de esta tierra ¿no? es bonito estar ahí Gracias por por todo justo gracias por atendernos y nos vemos en la en la entrega del trofeo que normalmente se hace por noviembre no sé si si ya hay fecha creo que no hay fecha concreta a mí no me ha todavía no ¿verdad? bueno pues enhorabuena por ese trofeo y nos vemos en esa entrega de premios gracias muchas gracias justo muy buenas tardes vive los toros con santos garcía catalán nos hemos quedado sin tiempo prácticamente gracias paula zorita desde salamanca vive radio salamanca que hace la mujer los toros allí en esa capital está ya con nosotros nuestra compañera lidia veiga y como no tenemos mucho tiempo hemos de decirles que empieza la la febrera de otoño en la segunda parte tenemos toros en las rozas en villena vilafranca de sira montoro valencia zaragoza que arranca también la feria y el domingo seis hemos encontrado tan solo un festejo en castilla y león en mojados concretamente en valladolid una corrida mixta de novillos vallisoletanos del raso de portillo para dos el rejoneador Sergio Domínguez y los novilleros Pedro Andrés y Andrés García y muy rápido santos esta tarde se inaugura la exposición taurina bajo el título un paseo por nuestra cultura a partir de las siete en el local de la asociación de vecinos del barrio de las delicias en el paseo de San Vicente así es gracias Lidia veiga gracias a nuestro técnico que domina las telas de maravilla Ángel de Jesús les invitamos al próximo jueves que será ya el 10 de octubre buenos días de la asociación Gracias por ver el video.